Un apoyo de 48 votos tuvo la moción presentada por la diputada bonaerense y que abrió paso para que el próximo 9 de agosto se realice por primera vez en la historia un debate enfocado en la problemática de la población indígena en nuestro país. La iniciativa tiene como intención visibilizar el gran aporte de las poblaciones indígenas, necesidades y prioridades de los territorios, la mayoría aquí en la región brunca. He presentado una moción al plenario legislativo, la cual fue aprobada por todos los diputados, para que este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este primer poder de la República visibilice el gran aporte cultural de nuestras poblaciones, así como la atención prioritaria de todas las necesidades que hoy presentan todas nuestras poblaciones indígenas. Este llamado también es para el Poder Ejecutivo, para que se integre al desarrollo en la defensa de los derechos humanos y el avance de una mejor calidad de vida y de atención de nuestros pueblos indígenas en este bello país. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Personas Indígenas, y por eso, además del debate, la legisladora está impulsando otras actividades como obras de teatro, canto, pintura, exhibición y venta de artesanías indígenas y un foro sobre los derechos de esta población. El debate está programado dentro de la sesión de ese día entre 9 y 10.45 de la mañana, de forma extraordinaria. ¡Gracias a mi trabajbagio! Ese es el tema del Rec.